Buenos días, es un gusto estar aquí nuevamente, espero que no se hayan cansado de escucharme, esta es la tercera vez que voy a intervenir. Como siempre agradecer al profesor Enrique Ulate por la invitación y por la continuidad de estos seminarios. Para mí es un honor estar aquí en Centroamérica, que considero como mi segunda patria. Creo que en cuanto a los aportes para la integración regional, lo bueno de los seminarios es que han contribuido a construir una comunidad jurídica en el sentido de un grupo, tanto de académicos como de colegas que están en la práctica del ejercicio del derecho comunitario centroamericano y eso creo que es el principal legado, da como un legado, un acervo de estos seminarios. Mi tema hoy va a ser un poco diferente en cuanto al enfoque, más en relación con la última parte de la presentación del licenciado Alejandro Bravo, que se refirió a desarrollo sostenible. Mi ponencia va a tratar del tema de cambio climático, derechos humanos y poblaciones vulnerables. En particular me voy a referir al SICA, a la institucionalidad medioambiental y al liderazgo regional de SICA en materia de cambio climático, que no tengo una visión bastante optimista desde fuera sobre la institucionalidad regional en lo que respecta a las cuestiones del medioambiente y en particular a cambio climático. Me voy a referir también a la estrategia regional de cambio climático con el énfasis en la cuestión de la vulnerabilidad. Luego voy a hablar de la cuestión de las poblaciones vulnerables y en particular de la cuestión del acceso a la justicia ambiental. Voy a mencionar dos proyectos, uno que está en curso, que es la cuestión de los juicios de cambio climático y acceso a la justicia ambiental por cambio climático y otro proyecto que también está en curso sobre café y cambio climático. Cambio climático y agricultura en América Latina, pero en particular en Centroamérica. Y quisiera concluir con algunas reflexiones rumbo a la conferencia de las partes que va a tener lugar en Santiago de Chile en diciembre y cómo Centroamérica, cómo yo desde mi humilde posición veo la contribución de Centroamérica a la lucha contra el cambio climático. Si miramos a la institucionalidad centroamericana, creo que es sin lugar a dudas el proceso de integración regional que tiene una estructura clara desde el punto de vista institucional con respecto a la temática medioambiental. Cabe agregar que, ya lo ha mencionado Haider, fue uno de los primeros procesos de integración regional que dedicó una normativa importante que es la LIDES a la cuestión del desarrollo sostenible o sustentable. En cuanto a cambio climático, hay un comité técnico de cambio climático que en su marca la diferencia con respecto a otros procesos de integración regional como puede ser MERCOSUR o el proceso andino, en los cuales no hay un órgano similar. Y no creo que en la cuestión de la estrategia regional de cambio climático coordinada por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo hay una clara definición de términos desde el punto de vista jurídico y también desde un punto de vista práctico que interesan a la región en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Hay una definición de vulnerabilidad que es amplia, que comprende las tres dimensiones también del desarrollo sostenible, que es la social, la económica y la ambiental. Hay una definición que no solamente tiene en cuenta los riesgos medioambientales sino también la cuestión social y la cuestión económica. Y en ese sentido vemos que ya hay una determinación de cuáles son los sectores más vulnerables y tenemos en particular los que dependen del agua. Agua potable, energía hidroeléctrica, agricultura, que es un sector muy importante en la región en cuanto a seguridad alimentaria, salud y la biodiversidad terrestre y marino-costera. En la estrategia tenemos, a diferencia de otros procesos de integración regional una identificación clara de lo que son los sectores vulnerables y cuáles son los objetivos en materia de cambio climático. Por supuesto, esta estrategia que fue la que encontré en mi investigación si hay un documento nuevo, el documento al que me hago referencia fue publicado en 2010. Después del 2010 tenemos el Acuerdo de París, con lo cual si hay un documento más nuevo con gusto voy a leerlo y actualizar en cuanto al Acuerdo de París. En temas de vulnerabilidad y riesgo hay mucha discusión sobre cómo se determinan las regiones vulnerables y cómo se determina el riesgo. Hay un índice que se utiliza de manera general como estándar, que es este índice de estados con mayor vulnerabilidad y entre los estados miembros con mayor vulnerabilidad en ese periodo, 1998-2017, por ejemplo, tenemos Honduras y Nicaragua. En cuanto a emisiones, y estas son las estadísticas del informe del Estado de la región, en materia de emisiones de carbono, bueno, tenemos ahí los diferentes niveles, como pueden ver, en particular en el sector transporte ha habido un incremento, el sector transporte es el más contaminante. Si miramos a la cuestión del Acuerdo de París, mencioné con anterioridad que en 2015 tenemos el Acuerdo de París que genera un cambio en cuanto a la lucha en contra del calentamiento global porque impone la obligación a todos los países, antes eran solamente los países industrializados, de enviar las propuestas para reducción de gases de efecto invernadero. He mirado a las diferentes propuestas, todos los países, todos los estados miembros de SICA han remitido a la Secretaría General de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático sus propuestas. Por supuesto, hay diferentes enfoques, hay propuestas sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional que son más completas que otras, pero todos, absolutamente todos los estados miembros han enviado a la Secretaría General sus propuestas. Por supuesto, quizás, ya todos lo saben, a principios de este año, si bien las propuestas son con un plazo de 2030, a principios de este año Costa Rica anunció que el objetivo es para 2050 de reducir las emisiones a cero emisiones, cero emisiones netas, que se plantea como una meta bastante ambiciosa, pero que coloca a Costa Rica como un líder en lo que es la lucha contra el calentamiento global, cambio climático. ¿Cómo conectamos cambio climático, derechos humanos y poblaciones vulnerables? No creo que en ese sentido el Acuerdo de París ha marcado una inflexión. En cuanto al marco normativo general de lucha contra el calentamiento global, el cambio climático, hasta el Acuerdo de París, las cuestiones de justicia climática, de equidad en materia de cambio climático, si bien estaban subnacíans, no estaban explícitamente contenidas en el texto. El Acuerdo de París incorpora la cuestión de la justicia climática y da, de este modo, un marco legal. Podemos luego discutir si es derecho débil, soft law o derecho duro, pero en definitiva hay un marco legal para el tema de justicia climática. Asimismo, recientemente en Costa Rica, en Escazú, el año pasado, en marzo de 2018, los estados de la región, estados latinoamericanos y caribeños, acordaron, llegaron a un acuerdo sobre este tratado regional de acceso a la información ambiental, participación pública y justicia ambiental, que contempla una serie de derechos, que son en particular derechos ambientales procesales, que dan también un apoyo a esta cuestión de la justicia sobre el cambio climático. Y luego, a nivel nacional, y creo que también Centroamérica en ese sentido, es un ejemplo con relación a otros países de América Latina, en cuanto que casi todos los estados miembros han promulgado una ley de cambio climático, que es algo que, por ejemplo, en Sudamérica todavía hay algunos países que no lo han hecho. A nivel regional, como ya lo he mencionado, hay una institucionalidad, un comité, y hay diferentes instrumentos que se pueden utilizar como base para esta idea de justicia climática. Allí está, entonces, la interrelación con la protección de los derechos fundamentales. ¿Dónde viene esa interrelación? Bueno, lo que hemos observado en los últimos años es que se han incrementado el número de, por ejemplo, amparos, tutela, como se la conoce en Colombia, vinculados a temas de protección de derechos fundamentales ante violaciones o vulneraciones originadas por cambio climático. Por ejemplo, ocurrencia de fenómenos, casos de ocurrencia de fenómenos naturales, casos, por ejemplo, que se han visto en Colombia de cuestiones de acceso a agua. En Brasil hay algunos casos referidos a recursos naturales. Entonces, hay en América Latina una serie de lo que se podrían denominar juicios climáticos, de justicia climática, que engloba todo un conjunto de acciones que van orientadas a pedir una respuesta del Estado, de los Estados, para mitigar los efectos del cambio climático. En este momento, el enfoque de mi investigación es precisamente sobre la cuestión de cómo estos juicios, que tienen un contenido diverso, hay acciones de amparo, hay tutela, pero también hay juicios que se refieren, por ejemplo, a proyectos energéticos o proyectos hidroeléctricos, en los que serían más bien contencioso administrativos, pero en los que hay un argumento de cambio climático. Entonces, en este momento estoy reuniendo, recopilando la información, tengo un cuadro bastante completo de todos los juicios que se podrían, o los litigios que se podrían considerar de cambio climático, desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales y desde la perspectiva de obtener una respuesta de los Estados en cuanto a la mitigación y en cuanto a la reducción de emisiones, hubo un caso en Europa, que es el caso Urgenda, que a partir de ese caso que obligó al Estado holandés a disminuir las emisiones, se ha abierto toda una línea en ese sentido de juicios de cambio climático. Eso es de momento lo que estoy viendo, hay algunos casos en Costa Rica que los he incluido en mi investigación, pero espero concluirla y publicar un informe más extenso sobre los diferentes juicios. El otro proyecto al que haré brevemente referencia, porque ya me han sacado la tarjeta amarilla, es la cuestión del sector del café en América Latina y en Centroamérica. Hubo una investigación anterior que hizo referencia solamente a Costa Rica en cuanto a la reducción de emisiones en el sector del café. Entonces, en este momento, mi interés es ver cómo en la región centroamericana, el sector del café, que quizás no es el más contaminante, porque el sector de transporte definitivamente contribuye más a las emisiones, pero de todas formas es un sector que es vulnerable también al cambio climático. Por ejemplo, Ander, con el profesor Jaider Miranda fuimos al ICAFÉ y nos comentaban cómo el cambio climático está afectando la producción de café en Costa Rica y en general en la región centroamericana. Entonces, la idea es trabajar con el sector del café en la cuestión de la adaptación, en la cuestión de buenas prácticas desde la perspectiva de los productores y ver en toda la cadena de valor, desde la mata a la taza de café, cómo se ha actuado, se ha intervenido para reducir las emisiones. Esa es una propuesta que la queremos llevar a la COP25. Alejandro Bravo mencionó a la CEPAL. La CEPAL está interesada en organizar un evento paralelo a la COP25 en el cual se presente el caso del sector del café como uno de los sectores en los cuales se ha contribuido a la reducción de emisiones. Da para concluir algunas reflexiones. Por supuesto, está la cuestión de este desafío del calentamiento global y cambio climático y cómo se responde desde la región centroamericana a las cuestiones de cambio climático. No creo que en ese sentido la región centroamericana y el proceso de integración centroamericano tiene un valor agregado en el sentido que hay una institucionalidad, hay instrumentos, hay una estrategia. Si uno se fija en la preparación de las COP, hay una coordinación a nivel, es lo que no veo como observador o como una observadora neutral, una coordinación entre los países y hay definitivamente intereses comunes que se nevan a la conferencia de las partes. Por lo tanto, no creo que la contribución de la región centroamericana en materia de cambio climático puede ser crucial, más si tenemos en cuenta el anuncio de Costa Rica de emisiones cero para el año 2050. En cuanto al café, no creo que, bueno, además que me encanta el café, tomo café todo el día, creo que es un sector, creo que tenemos que ser bastante concretos cuando hablamos de cambio climático, no tenemos que irnos por las ramas, sino que tenemos que actuar en sectores específicos, como puede ser el sector de la agricultura y en este caso el sector del café. Y cómo en el sector del café, digamos, cumplimos tres objetivos. La reducción de emisiones, ayudar a los productores a la mitigación contra el cambio climático y también ayudar a los productores a mejorar su posición a través de iniciativas como café carbono neutral que incrementen el valor del café. Probablemente lo sepan, hay un problema en estos momentos con relación al precio internacional del café, Colombia está sufriendo a raíz de ENDO, hay una propuesta de una criptomoneda en relación con el café para superar esa crisis. No creo que el caso del sector del café, siendo un sector bastante concreto, puede servir como un ejemplo de buenas prácticas en América Latina. En cuanto a los avances de la justicia climática, bueno, no creo que eso es todavía una tarea pendiente. Como he dicho con anterioridad, en este momento lo que estoy haciendo es recopilar información de todos estos juicios sobre cambio climático y ver cuáles son los resultados. Por ejemplo, un aspecto que me ha llamado mucho la atención es que en algunos casos hay una legitimación activa bastante amplia, como es en el caso de Bolivia y de Ecuador, a través de estos derechos de la Pachamama, que es como una innovación en cuanto a la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda iniciar un proceso si ve que en cierta medida no se cumplen con los objetivos de reducción de las emisiones. No concluyo aquí, pero les dejo mis datos. Si hay algún comentario con respecto a café, con respecto a la reducción de emisiones o actualizaciones en cuanto a la estrategia regional sobre cambio climático, con gusto voy a recibir sus correos. Muchas gracias. 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 Gracias.